¿Cómo me alegro de que me hayas llamado para dar un paseo? Necesitaba salir del hospital. ¿Qué pasa? Ya ha dicho Velasco que ayer fuiste a visitar a Marina. Me habría gustado enterarme por ti. Lo siento. Quería decírtelo, pero no sabía cómo. Cualquier cosa mejor que eso, Aurora. Pero por lo menos explícame a qué fuiste. Necesitaba ver a Marina. Necesitaba hablar con ella. Aurora, esa mujer mató a Germán y a Carolina y estuvo a punto de matar a mi hermana Elisa. Esa mujer le ha hecho mucho daño a mi familia y a nosotras también. De hecho, prácticamente cada vez que discutimos es por su culpa. Necesitaba saber por qué. Oírlo de su boca. Necesitaba saber por qué tanto odio. Y te lo ha dicho. Porque eso sería muy útil en un juicio. No, no me lo ha dicho. De hecho, lo ha negado todo. Dice que es inocente. Eso es mentira. ¿Pero por qué iba a querer engañarme a mí? ¿Por qué te está manipulando? No lo sé. ¿Qué? Celia, Velasco ya se equivocó con don Luis. Estuvo a punto de mandar un inocente al cabalso. ¿Qué pasa si ocurre lo mismo con Marina? Es que no entiendo cómo puedes darle crédito. No digo que me la crea. Digo que tengo dudas. Es que no hay duda posible. Aurora fue ella. Estabas igual de segura cuando Luis. Entiendo que te resulte más fácil creer eso de Marina porque nunca le has tenido aprecio, pero es mi amiga. Me resulta muy, muy difícil entender todo esto. Ponte en mi lugar. Aurora, Marina es una experta en manipular a gente. Lo hizo con Cristóbal y ahora lo está haciendo contigo. Pero es que no ves que no hay ninguna duda posible. Incluso hay un informe médico que asegura que es peligrosa y que está loca. Me duele muchísimo que antepongas tu amistad con Marina. Pero por si tienes alguna duda, hay algo que te aclarará las cosas. Marina, no ha sido una buena idea venir a verte. Tú también me vas a dar la espalda. Marina, Celia, ¿estás segura de que eres culpable? No solo de lo de Elisa, sino de nuestro propio accidente con el humo. Y de la muerte de Germán y de la de Carolina, de todo. Todas esas acusaciones son falsas. Pero Celia... Celia, Celia, Celia. Es que no puedes pensar por ti misma. Marina, tú eres mi amiga, pero Celia es algo más. Aurora, si estoy aquí es por tu culpa. Tú me suplicaste que ayudara a Elisa. Y no sabes cómo me arrepiento. Tienes razón. No es justo lo que te pido. Y no voy a insistir más en que seamos amigas. Pero vas a ayudarme igualmente. ¿Ayudarte en qué? Vas a proporcionarme una coartada para la noche en que murió Carolina. No, no puedo hacer eso. ¿Quieres que mienta la policía? Así es. ¿Pero por qué iba a hacerlo? ¿Por qué me lo debes? ¿Quién te consiguió trabajo cuando nadie te lo daba? Además, también vas a tener que destruir ese informe del sanatorio mental que ha conseguido Velasco. No, no, no voy a hacer eso. Pero además, ¿de qué serviría? Celia tenía razón. Estás loca. Si no haces lo que te digo, le haré daño a tu queridísima Celia. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tenían razón. Tú has matado a Germán y has matado a Carolina. Yo no he matado a nadie. ¿Cuántas veces tendré que decirlo para que me creáis? No voy a ayudarte. Aurora, no seas tonta. Hay pacientes que me deben favores. Y tengo amigos fuera. Amigos que se encargarán. De que tu querida Celia sufra. Si no haces lo que te digo. Estás completamente loca. El informe tenía razón. Y espero que pagues por todo lo que has hecho. ¿Qué va a hacer, tío? Celia, lo que sea necesario. Tío, por favor, no cometa ninguna legalidad. No empeore las cosas. Escúchame, solo tengo una hija. Y no voy a consentir que suelten a esa loca. Para que termine lo que empezó. ¿Cómo está, Lisa? ¿Qué dicen los médicos? Tranquilos. Todo va muy bien. De hecho, acaban de firmar el alta. ¿Ya puede irse a casa? Bueno, ahora está descansando, pero en cuanto despierte, podréis llevárosla. Me pasaré esta tarde para daros unas recomendaciones. Y no es un poco precipitado. Yo lo encuentro muy débil todavía. Hace unos días parecía que se iba a morir. Si le han dado el alta es porque consideran que puede seguir con la recuperación en casa. No se preocupe. Disculpe, pero no es su hija la que está en esa cama, sino la mía. Así que, por favor, no me diga de qué debo preocuparme. Necesito la opinión de otro médico. Todos queremos la mejor para Lisa. Y yo creo que sería mejor si la cuidáramos en casa. Además, he oído que para la pérdida de sangre va bien comer bien. Y esto es un hospital, no es el Ritz. Celia tiene razón. Y yo me pasaré todos los días para ver cómo evoluciona. Está bien, pero no consentiré que vaya a casa de sus hermanas. Su lugar está conmigo, que soy su padre. Estará mejor rodeada por todas nosotras. Al fin y al cabo somos mujeres. He dicho que no, que no se hable más, por favor. Voy a prepararlo todo. Aurora, ¿dónde estabas? Estaba muy preocupada. Me ha pasado tanta miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás así? Un hombre ha intentado atacarme con una navaja. ¿Qué? ¿Te ha hecho algo? No, porque ha pasado alguien y se ha asustado. Pero si no, no sé qué habría pasado. ¿Quién era? ¿Era un ladrón? No lo sé, eso pensé yo al principio, pero él solo vino hacia mí con la navaja. ¿Qué? No sé, Aurora, es como si hubieran querido matarme, pero ¿por qué? De nada, mi amor, mi amor, tranquila, tranquila, tranquila. Estás en casa, ya estás a salvo. Pero piensa, le has podido ver la cara, ¿sabes quién era? No, la llevaba tapada con un pañuelo. Hay que llamar a la policía. ¿Y decirles qué, Aurora? Ni siquiera puedo demostrar que me hayan intentado atacar. Ha sido todo muy extraño. Hacía mucho tiempo que no veía una mirada así. Ha sido como cuando Marina intentó sedarme. Marina. Pero es que Marina está en la cárcel, así que no puede ser. ¿Qué ocurre, mi amor? ¿Qué te pasa? Nada, tranquila, mi amor. Es que no sé qué hubiera hecho si ese hombre te hubiera hecho daño. Solo ha quedado en un susto. Tranquila, tranquila. No me voy a permitir que nadie te haga daño. Ni solo. Nadie. Qué bien que vengas a verme. No he venido por gusto. Sino para decirte que dejes en paz a Celia. ¿Por qué dices eso? No te hagas la tonta conmigo. Sé que estás detrás del ataque que sufrió. No sé cómo te las has apañado para cumplir tus amenazas desde aquí, pero sé que es cosa tuya. ¿Y le has contado eso a alguien más? No, todavía no. Mejor no lo hagas. Ahora que sabes que iba en serio, ya has visto lo que puedo hacer desde aquí. Espero que esto se quede exclusivamente entre tú y yo. ¿Pero qué quieres de mí? Ya lo sabes. Espero que no sigas con esa absurda pretensión. Necesito una coartada para el asesinato de Carolina. Y tú vas a ayudarme. No, no, de ningún modo. Es muy fácil, Aurora. Ahora, solo tienes que decir que ese día estábamos cenando juntas. Saben que somos amigas, es razonable. Y se lo creerán. Eso es perjurio. La vida de Celia es lo que está en juego. Ayúdame, Aurora. Y te juro que no le pasará nunca nada. ¿Y por qué tengo que creerte? Porque si hubiera querido matarla, ese hombre lo habría hecho. Solo quería asustarla un poco. Y mandarte un mensaje. Y lo he recibido. Pién salva, Aurora. Tal y como están las cosas, estoy maldita en el hospital y en esta ciudad. Solo quiero salir en libertad para poder irme muy lejos de aquí. Ahora la vida de Celia y la mía están entrelazadas. Si quieres salvarla a ella, sálvame a mí. No hay otra solución. ¿Qué vas a hacer, Aurora? Tú eliges. ¿Vida o muerte? Veo que has hablado con Velasco. Es que te has vuelto loca. ¿Cómo has podido darle una coartada a Marina? Tenemos que hablar de esto ahora. Es que estoy muy cansada. Aurora, solo explícamelo. ¿Por qué te has inventado una coartada? Porque creo que Marina es inocente. Deja de tomarme el pelo. ¿Y por qué es verdad? Es verdad. Esa noche estuve cenando con ella. Es ahora, así que es imposible que matara a Carolina. ¿Ahora me mientes a mí? Celia, piensa un poco en lo que pasó ese día. ¿Recuerdas que tuvimos una discusión el día anterior? Y yo te pedí perdón por la mañana. Sí, pero aún así yo seguía molesta. Y a la hora de celebrar mi nuevo trabajo, preferí celebrarlo con Marina en vez de contigo. Aurora, estoy segura de que Marina es culpable, así que no podías estar con ella la noche en que murió Carolina. No estoy mintiendo. Sé que Marina no te cae bien, pero sucedió todo así. Estoy segura de que no estaba contigo. Y que tú también sabes que es culpable. Aurora, por Dios, intentó matarnos a nosotras. Así que por última vez, ¿de qué va todo esto? Ya te he dicho toda la verdad. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Quieres que una asesina quede en libertad? Celia, por favor, ya te he dicho todo lo que tenía que decir de este tema. ¡Pues yo no! Estás dejando a una asesina en libertad. Mis hermanas y yo volvemos a estar en peligro. Eso es lo que quieres. Te voy a decir una cosa. Y vas a tener que creerme. Vas a tener que confiar en mí. ¿Qué? Tú no vas a volver a estar en peligro nunca más. Yo no lo voy a permitir, te lo juro por mi vida. Yo ya no puedo creerte, Aurora. Ya no puedo confiar en ti. 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 Aurora se ha ido muy pronto al hospital. Yo todavía dormía, así que ni siquiera se ha despedido. Ya. Imagino que habrán discutido por la declaración de Aurora. Es que no sé por qué miente para defender a esa bruja. Si le soy sincero, yo tampoco lo entiendo. No es verdad que Aurora estuviera con Marina cuando Carolina murió. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Aurora es la única persona incapaz de ver que Marina es culpable? Lo que está claro es que nuestra sospechosa es una maestra de la persuasión. Y lo peor es que por su culpa mi relación con Aurora se está echando a perder. Porque apenas hablamos y si hablamos acabamos discutiendo. Bueno, no se preocupe. Con lo mucho que se quieren la una a la otra estoy segura de que enseguida estarán bien. No estoy tan segura de eso, inspector. Lo que está claro es que tiene que haber una explicación por la que Aurora defiende a Marina. Me niego a creer que su amiga, con todo lo que ha pasado, se deje persuadir tan fácilmente. Eso es lo peor. ¿Qué puede ser tan grave como para que justifique el comportamiento de Aurora? Hola, Celia. Hola. ¿Me han dicho que tengo que hacerle una cura? Sí. ¿Me permite? Claro. Bueno, ¿quién le ha hecho esto? Un maleante. Le descubrí intentando forzar una puerta, quise detenerle y se resistió. ¿Y él no creo que se resistió? Y eso me pasa por meterme donde no me llame. Su trabajo es detener maleantes, ¿no? Sí, sí, pero estaba fuera de servicio. Espero que lo hayan detenido. Pues no, es una pena, pero se me escapó. Curioso el interés que pones en que detengan a un maleante y no en encerrar a un asesino. Celia, tengo que realizar una cura. ¿Tú no deberías estar en Arganzuela? Sí, pero he cogido un tranvía para estar acompañando a un amigo en un mal momento. Pues deberías estar dando clase. Por lo menos no digo que voy a estar en un lugar donde no estoy. ¿Te importaría salir? A mí no me importa que se quede. No pasa nada. Lo espero fuera. Así tomo un poquito el aire.